Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube aquí les escribo las anécdotas y historias que cuenta la vecina siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse gracias. Estos fallos de seguridad en el trabajo son increíbles. ¿Alguna vez has visto un pequeño desastre a punto de ocurrir y sin embargo no has podido apartar la vista? Como cuando a alguien se le cae un bote de pintura de una escalera o una persona completamente vestida se cae a una piscina. Esta es exactamente la sensación que tuvimos al recopilar esta lista de fallos de seguridad en el trabajo. La insensatez de la que hacen gala estos trabajadores no se puede comprender del todo la seguridad en el trabajo en las obras de construcción ha mejorado enormemente en el último siglo. Pero el progreso es un proceso lento y gradual y parece que los fundamentos de la seguridad ocupacional aún no han llegado a todos los rincones del mundo. Los fallos de seguridad en la construcción que verá en este artículo no son para los débiles de corazón, construir y arreglar cosas es difícil y complicado. Pero si no sabes lo que estás haciendo o sigue una guía deficiente, también puede ser bastante peligroso. Por lo tanto, antes de comenzar un proyecto de construcción, asegúrate de haber resuelto el aspecto de la seguridad en el trabajo. Si no lo haces, podría terminar como estas pobres almas. Una cosa que podemos decir con certeza, las personas involucradas en estas construcciones fallan y las violaciones de seguridad laboral nunca han oído hablar de la frase La seguridad es lo primero, ya que el cementerio está lleno de tantas personas pendejas que no ven el peligro, uno debe tener cinco dedos de inteligencia y ver el peligro y no quedará sin pierna, achicharrado, o en una silla de rueda o vas derechito con San Pedro por pendejito van. Recordándoles que mi vecina está vendiendo unas 2.000 pulseras son hechas a manos de hilo elástico, tiene de niñas, jóvenes y señora, son hechas con perlas, piedras, chaquiras, de puca y de cuarzo y las venderá a buen precio, ya que quiere irse a su país. Pues ella ya tiene 70 años y las vende todas, si tienen interés en comprárselas todas ustedes pueden escribirme al correo kenyameg1.com. ¡Gracias!